¿Qué era futboleros? ¿Cómo están? Yo soy JaviFood y sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar y analizar el buen momento que atraviesa Antigua GFC. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Porque estamos teniendo mucho, mucho trabajo que hacer y se van a venir cosas muy interesantes. Tenemos metas en seguidores en ambas cuentas, principalmente en TikTok. Así que vayan a seguir a la 10 puesta en TikTok porque se van a venir cosas bien interesantes, por supuesto, para ustedes. Y bueno, ahora sí, hablar, analizar lo que está sucediendo con Antigua. Es increíble, futboleros, cómo Antigua en el torneo pasado, que se salvó del descenso por un penal que no era penal, porque López pitó un penal que jamás, jamás, jamás tuvo que haber sido sancionado como penal. Al final, pues, así lo dio y se consiguió ese gol para Antigua que lo salvaba del descenso. ¿Se imaginan ustedes Antigua descendiendo luego de la importancia que había tenido en los últimos torneos y en el fútbol de Guatemala? Compitiendo incluso internacionalmente, representando al país y a la liga. Haber tenido Antigua descendido hubiera sido un desastre, un bochorno. Aparte, estaban teniendo la instalación de iluminación en su estadio, buscando renovar incluso los camerinos, mejorar como tal la infraestructura del estadio. Y que sucediera eso, hubiera sido una completa locura. Pues, al final, lograron la permanencia, se lograron mantener en liga mayor. Y ahora están siendo el equipo a vencer el claro candidato. Y la duda es esa, futboleros. Es Antigua GFC el claro candidato a salir campeón del torneo actual. Y bueno, pues yo creo que lo podemos meter entre los, por lo menos, entre los dos o tres candidatos a salir campeones. Vienen ganando sus últimos seis partidos de manera consecutiva. Son el primer lugar del torneo actualmente con seis puntos. Es el único equipo que, pues, ahí está, manteniéndose en lo más alto. Seis victorias, como les digo, una derrota. Pero las seis son de corrido. O sea, empezaron perfectamente luego, pues, de la primera derrota dolorosa. Pero luego, se vinieron para arriba. Y ahí están, ahí están, ganándole a los cremas, por ejemplo. Ganándole a Xela. Ayer, pues, le ganaron a Cobán, que está en un bache y en un desastre futbolístico pésimo. Es increíble lo de Cobán, como nunca levanta ese club, a pesar de la cantidad de futbolistas que tiene. Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es si Antigua es candidato a salir campeón, sí o no. Y sin duda que lo es. Con Pedro Baez como el delantero que está marcando cantidad de goles, pero regalados. Ayer consiguió el doblete. En el anterior también fue el único que hizo el gol contra Comunicaciones. O sea, el Paraguayo está regalando goles. Dando a conocer su buen fútbol y demostrando la calidad que tiene. Que para Antigua, pues, bien por ellos que Pedro esté funcionando y trabajando tan bien. Es increíble como un equipo, luego de lo sucedido en el torneo pasado, se levante y consiga lo que está haciendo en este torneo actualmente. Sin duda, Antigua está siendo candidato a salir campeón. Tiene con qué serlo. Hay material humano. Hay una muy buena dirección técnica. Ezequiel Barrí los tiene, pero trabajando con todo para que físicamente estén al 100% todo el tiempo todos los jugadores. Y eso demuestra, pues, el buen plantel que tiene. Incluso vemos en redes sociales un equipo muy unido. Un equipo con bastante integración. Y eso también aporta mucho a que, pues, como conjunto, las cosas vayan trabajando y funcionando de la mejor manera. Entonces, sin duda, futboleros, sin duda tenemos que poner a Antigua como claro candidato. Yo no lo hubiera puesto al arranque del torneo. Principalmente por lo que vimos en el torneo anterior en donde casi descienden. Incluso, pues, empezando viendo cómo pierden su primer partido. Uno diría, no, pues Antigua sí no está para salir campeón. Pero ahora con lo que está pasando, pues, ¿qué nos queda? Está clarísimo, está clarísimo que Antigua es claro candidato a salir campeón. Y lo va a estar peleando con Comunicaciones. Lo va a estar peleando con Santa Lucía, que va en la segunda posición. Con un Xela que está impresionantemente, pues, prendido. Y que viene bastante fuerte haciendo bien las cosas. Así que, pues, importante. Importante lo que pueda suceder en este torneo para el cuadro de Antigua GFC. Yo, sin duda, lo pongo como claro candidato al título. Pero ahora los quiero escuchar a ustedes y quiero leer sus comentarios. ¿Creen que Antigua es candidato al título para este torneo? Si creen que no, pues, déjenme en los comentarios. Y si no, ¿qué equipos? ¿Quiénes creen ustedes que son los claros candidatos para salir campeones en este torneo? Así que, sin más que decirles, futboleros. Recuerden a seguir a la de expuesta. También a seguirme a mí en mis redes sociales. Arroba JaviFoodGT por todos, toditos, toditos los lados. Y, como siempre, nos vemos en una próxima. ¡Gracias!